Si la universidad es mundana, nuestra razón número 6 es más bien aldeana. Eso sí, son las aldeanas más deseadas de toda Osuna. Y es que nada hay más dulce en este pueblo. Si quieres conocerlas, asoma la nariz a la puerta de la confitería Santo Domingo y déjate llevar por el aroma que desprenden. Lo has pillado. Hablamos de un dulce típico. ¿A qué huele aquí? Huele a aldeana, es el dulce típico de Osuna. Lo suyo es probadlo. Si queréis, vas adentro y veis cómo se fabrica. Yo me meto hasta la cocina. Con que aquí está el secreto. Efectivamente, aquí estamos con las aldeanas. Esta masa lleva azúcar, lleva manteca, lleva levadura, lleva sal y la harina, que es la base principal. Primero cortarlo, trocearlo, luego se hacen las bolas, se alargan un poquito, se hacen un bollo y ya se deja para la fermentación. Y cuando salen del horno, ¿qué? Se cortan y se rellenan. ¿De qué? Esto va relleno de una crema casera, una crema especial que hacemos aquí. Lleva azúcar, lleva harina, lleva yema de huevo, lleva pasta de batata. Aparte de los paisanos, ¿quién más come aldeanas? Desde Manolo Horta, o el mismo presidente de Real Madrid, Antonio Orozco, cada vez que viene, es paisano. Y si hablamos ya, pues, de último, los futbolistas del español, como tenemos allí a Javi López, que es futbolista de aquí de Osuna, también lleva para allá cada vez que va a las aldeanas. ¡Ay, qué ricas están las aldeanas!